Yo parto de lo siguiente. Una pareja está caminando y de pronto ya no está junta. Entonces cuando uno pregunta a cualquiera de los dos, oye, ¿por qué concluyó su relación? Si había cosas muy bonitas, había un futuro luminoso, hacía un buen complemento. Y seguramente más o menos el argumento será, pues finalmente ya no se pudo avanzar. Ese es un terreno muy peligroso, porque surge de ahí el autoengaño. Y no hay algo más poderoso y más sano que llamarle a las cosas por su nombre. O sea, qué extraordinario sería que en este caso las personas puedan decir, bueno, sí, reconozco que habían cosas muy buenas, cosas o elementos muy favorecedores, pero mi intolerancia, que no pude controlar, que no pude someter, que no pude trabajar, por intolerancia llegué a la conclusión de que ya más bien debía de soltar o de cerrar esa relación. O sea, qué extraordinario sería eso. Porque ahí no habría, decíamos, esa distorsión, porque para la mente va a generar más confusión. Por eso lo que tú comentabas se me hace bien valioso. Porque insisto, el hecho de detectar ciertos elementos que atacan, que desvitalizan la relación de pareja, es al mismo tiempo una oportunidad, lo que tú estabas comentando, una oportunidad. Oye, bájale tres rayitas a tu desesperación, a tu gritería, a tu chantaje, a tu imposición, a tu control. Bájale, porque eso afecta la relación de pareja. Y no es que no tengamos elementos de gran riqueza para poder seguir construyendo, avanzando, sanando, conectándonos con algo mejor. No es que eso no lo tengamos. Lo que pasa es que tú también no le bajas algunas rayitas a esa actitud de controlar, de intolerancia, de apatía, de que te valga. O sea, eso es justamente a lo que a mí me parece algo tremendamente importante, digno de enfocarnos. Y tiene que ver mucho con el saber detectar en qué momento estoy actuando desde, o sea, de esta autoestima personal, o de esta dignidad humana, perdóname el concepto. Soy psicólogo. Pero, o sea, detectar cuándo estoy actuando desde ahí y cuándo estoy actuando desde un tema más de soberbia, ¿no? O sea, porque podemos confundir estas dos partes. Hay un tema en donde sí, claro, o sea, es importante salvaguardar, salvaguardar lo que soy. Pero hay otro punto en donde al actuar desde el orgullo, desde la soberbia, y es que yo tengo que defender lo que es mío y yo tengo que hacerme valer. O sea, hay ciertos, ciertos como ganchitos y ciertos resortitos que a veces son imperceptibles en los cuales podemos caer. Y por supuesto que hay una gran diferencia, porque autoestima no es necesariamente el luchar por tu, o sea, por tu, esta supuesta valía, ¿no? O sea, ¿por qué tendrías que luchar por algo que simplemente puedes reconocer que tienes y que depende de ti el que lo trabajes o lo percibas?